Sí, tiene navegación también, sí, navegación, tiene, nosotros le desbloqueamos, hicimos un trabajo, una desbloqueación con la Utec, a la banda de diferenciales para el programa, eso me lo hizo un rol, ok, entonces, mira, te voy a esperar que el prenda, mira, por ejemplo, él no está enclochado, mira, no está enclochado, mira, no tengo encloche, mira, él gira allá abajo, gira 7 o 7.5, por ejemplo, Yo voy a enclochado ahora, ok. Tú limita, tú limita, tú limita, entonces, cuando tú lo enclochas, gira hasta, ajá, mira, toda vez, ve, ahora cuando tú le pongas, ajá, ve, 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 el, 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 hay que rodar otra vez, porque ese es, yo lo ruedo, ajá, y, Ejemplo, por ejemplo, ahí ve, que gira libre, entiende, ve, mira ahí ve, hay que rodar, le van a poner una milla otra vez, entonces, tú te paras otra vez, ajá, y coge tu step otra vez, ajá, pero sin apagarlo, ¿cómo? sin tener que apagarlo, no, 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 tú lo ruedas, ok. O sea, es tu step, el otro carro lo tiene, pero lo trae la, lo trae la, para ofrecer, fábrica, como nosotros, el trae fábrica, ok. Porque esto es una programable de fábrica, este carro, sí, computadora, ajá, una Utec, tú le pones un chip Utec, para avanzar, que sea mejor para programar, sí. Morroy le puso eso, tiene sueño, tiene, las cosas también, un, una bocina de bajo también, ah, sí, lo trajo. Déjame enseñar. De fábrica. Porque ellos vienen de Oisidon, y ellos vienen full, este es full, y viene uno normal. Sí, es un package, es un package, es un package, no trae esto, no trae nada, tiene un buen peso, ya, este es full. Entonces vienen los morros, que todavía no. Este es uno de 10 pulgadas, ¿no? Sí, 10 pulgadas, ok. ¿Por qué es este carro caro, por eso, porque tiene mucha cosa? Sí, 10 pulgadas, sí, 10 pulgadas. La música del futuro, caro y son, es, son, es, son, es, son. Creo que es ese hombre. Esta vaina tata, esta mambo tata, esta corotata esta mambo tata, esta mambo tata, esta mambo tata patrón